Siento que todo ha pasado y soy yo el que no tiene ganas hoy Siento el vacío inado, buscando no ahogarme en confusión ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde ves? Tal vez todo fuera fácil, pasaría el tiempo intentando ver ¿Qué hacer para perder y lo imposible ver? Siento que el tiempo ha demostrado que voy a cada plano que he de trazar Por más que piense mi camino cambiará No estoy seguro si he cambiado y suena en mi mente el descontrol Por más que piense mi camino cambiará ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde? Si tal vez todo fuera fácil, pasaría el tiempo intentando ver ¿Qué hacer para perder y lo imposible ver? Si tal vez todo fuera fácil, pasaría el tiempo intentando ver ¿Qué hacer para perder y lo imposible ver? ¿Qué hacer para perder y lo imposible ver? Tal vez todo ha sido fácil y siempre me he esforzado en tener que hacer Verreter, eso no hacer lo que necesitas hacer Si tal vez todo fuera fácil, pasaría el tiempo intentando ver ¿Qué hacer para perder y lo imposible ver ¿Qué hacer para perder y lo imposible ver? Si tal vez todo fuera fácil, todo fuera fácil ¿Qué hacer para perder y para perder? Todo fuera fácil, todo fuera fácil Para perder, para perder Nuevamente mi respirar Deja en evidencia una vez más Que en el suelo de este lugar Me relata de nuestro andar Si este lugar me va a recordar Cada calle que no pudimos disfrutar Sin que no nos veremos más Vendos a encontrar, no pasará Activar canal donde te pueda encontrar No es más que hallar GPS o alguna señal Solo te quiero encontrar Me detengo a respirar No te encuentro en ningún lugar Este mapa no me dirá Donde diablos tengo que llegar Solo llévame, con ella quiero estar Sigo el mapa y es difícil avanzar Quiero tu ayuda para encontrar En vueltas me doy y no te encuentro Activar canal donde te pueda encontrar No es más que hallar GPS o alguna señal Solo te quiero encontrar Activar canal donde te pueda encontrar No es más que hallar GPS o alguna señal Solo te quiero encontrar Activar canal donde te pueda encontrar No es más que hallar GPS o alguna señal Solo te quiero encontrar Solo te quiero encontrar Solo Solo te quiero encontrar Solo te quiero encontrar No sé si es lunes o viernes acá Pero los días pasan y suelen no preguntar De pronto estoy en el funeral De todo ese tiempo que prometí ocupar En solo empezar lo que quiero acabar Soy muy lento, todo me apresurará El tiempo me va a escapar Oh, 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 me va a escapar Pasan las horas y no sé si tienes dos El tiempo me va a atrapar Oh, 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 me va a atrapar No sé engañarlo, pero siempre siento Quién sabe dónde va ¿Dónde va? No sé por qué es fácil poder del bien Las cosas que cuestan pero superarlas No sé Confío en todo lo que puedo hacer Pero es fácil relatarlo, aplicarlo No sé El tiempo me va a escapar El tiempo me va a escapar Oh, 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 me va a escapar No sé engañarlo, pero él sabe dónde va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sabes, ¿dónde va? Perdona por no querer asistir al funeral De todo lo que gasté al desarmás No juro intentar no soñar más Procuro ver la verdad Perdona por no querer asistir al funeral De todo lo que gasté al desarmás Procuro intentar no soñar más Procuro ver mi verdad No me olvides de vivir De lo que me deshacer De lo que me deshacer He tenido más tiempo para pensar Y a veces no me hace bien Pero mejor pensar De seguir Yo he vivido así siempre viéndolo gris Ya he sabido apagar ese maldito switch Yo he planeado al fin ese mundo feliz Yo he querido estar ahí Yo he querido verme ahí Pero este rencor Es el plan marchito Yo he querido una razón Vivir sin flacido batallar Con esa voz que dice malestar ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Este lleno mar Vienes a soltar lo que te prende ¿Cómo va a pasar? Este lleno mar Solo avanza Tú has preguntado por qué estás aquí Viste todo caerte Pero eres feliz Toda alguien tiene que aprender de ti Pero ese rencor A qué mierda llevo Pero ese rencor A todos nos llevo Y de ir pensando en mi bienestar Olvidando confiar Olvidando que Tú vas a pasar Este lleno mar Tienes que soltar lo que te prende Tú vas a pasar Este lleno mar Solo avanza Tú vas a pasar Este lleno mar Tienes que soltar lo que te prende Tú vas a pasar Este lleno mar Solo avanza Tú vas a pasar Es que Olvidé El pasar que enseñaba La dignidad Crecer Estar Sé Pronto Aquí Todo va a caer Resolución Sigo yo Pasando conmigo Mismo Podrás cambiar De verdad Saludas Vas Por las mañanas ver el sol brillar No existen más que los desayunos Cuenta y felicidad Ahora que no estás No existen más que recordar Lo poco de bueno que queda acá Es que par, es que par Es que par, es que par Es que par, es que par Las tardes son de gol Apear el cristal de soledad Recordar que el cielo gris me va a visitar Ahora que no estás No existen más que intentar Estar acá Vencerme ya para no, para no, para no Escapar, escapar 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 de acá Escapar, escapar Escapar, escapar Escapar de acá Por las mañanas ver el sol brillar Escapar de soledad Recordar que el cielo gris me va a visitar Ahora que no estás Ahora que no estás No existe más Más que intentar Estar acá Estar acá Vencerme ya 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 Vencerme ya